Chocopleas presenta Y que conste que no estoy defendiendo a la tata Ah no, pero lo disimulas muy bien Yo puedo ser idiota porque tengo cara de idiota niña, yo sé, pero no lo soy Pues hola que tal amigos del Coto, estamos en una emisión más aquí desde el Café Valencia Express Nuestra casa que nos atiende de maravilla, el día de hoy tenemos una bebida molecular de pepino Tienen que venir a probarla, estamos a unos pasitos de la diana Pegaditos a este cine famoso que acaba en polis, ya saben cuáles Pero el día de hoy estamos muy contentos, estamos muy internacionales, que eso también me agrada mucho Y el saber, digo, ay es que este agujero, digo ahorita la veo así y cuando me dijeron va, va Ay pero si yo luego la veo distinta Paola Díaz, aplauso fuerte Ay muchas gracias, guau gracias, que buena bienvenida Digo aparte agradecerte el tiempo, digo estamos en la mañanita Sí, estamos en la mañanita, no tan madrugado, pero sí estamos en la mañanita Oye, ¿cómo te sientes de pertenecer a un proyecto que ha sido de las sorpresas, digo ahorita es el boom de las series Pero ha sido de las sorpresas que, decían una temporada, dos, o sea, que ustedes yo creo que ni se imaginaban Creo que no, creo que ellos no se imaginaban, bueno yo entré en esta tercera temporada Contestando la pregunta primero, muy contenta, estoy súper contenta de estar en ese elenco Yo sé que es frase de cajón, que todo, sí el elenco era maravilloso y bueno y tales, pero no Pero la verdad es un súper elenco, es un súper elenco de unos súper actores, seres humanos increíbles Todo, todo el staff, el crew, todo son, no, es genial Así que me siento así, guau, como que no me la creo todavía Oye, cuando, como ahorita que tú dices, ya entraste, pues empezando la otra temporada Pues creo que también es un doble reto, ¿no? Porque ya sabes al proyecto que estás entrando, que cuando lanzan un proyecto dices, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Sí, a ver cómo nos va, pero en este ya, en Colombia es muy visto Mis hermanos son súper seguidores del señor Ávila desde la primera temporada Digamos, a mí me tocó, yo vi la primera temporada, soy honesta, la segunda no la pude ver Entonces me tocó buscarla, además porque no es fácil de encontrar, no es muy fácil Para poder preparar el casting A mí me encanta, me encanta, me encanta todo Y sí, pues entonces era un poco de nervios Porque, guau, señor Ávila, guau, casting para señor Ávila ¿Qué? ¿Cómo señor Ávila? Sí, fui casting para señor Ávila Además porque no me la creía mucho el personal Arcelia es mayor que yo, bueno, tampoco mucho Pero sí es mayor, sí es mayor Bueno, Camila es mi hija Y pues nos parecemos físicamente, pero no al punto pues de que yo sea su mamá más grande Entonces yo dije, no, ¿cómo no? Pues no creo, yo le hago, pero no creo Ah, tú a darle Rosy Arguelles es la directora de casting Que además, mil gracias porque ella fue la que primero la vio Sin yo siquiera verlo Pero ella lo vio y bueno, gracias a ella estoy ahí Y lo padre por decir, siempre lo digo de un actor Todos estos retos, ¿no? Porque pues tú eres una mujer, como dices, pues mucho más joven Y el reto en pantalla de que te vemos así Sí, 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 yo no me la creía Cuando ya, bueno, toda la etapa de maquillaje Que ya vimos que es un poco complicado Y tedioso Pero ya verla en pantalla, sí, ya Otra vez La primera vez que te vistes No, bueno, ahí sé como, no puede ser Y ahí el equipo de trabajo Uno dice, qué maravilla de equipo El de luces, los camarógrafos El director, es un dios Entonces, todo hace que funcione y que de verdad sea otra persona Arcelia, no, se parece, ahora sí que, en nada, en nada Y también, como actriz, esto, yo siempre se los aplaudo Porque digo, hay actrices que, digo, y sin poner ejemplos ni criticar Pero digo, ese es mi punto de opinión Que están como en la zona de confort de decir Bueno, soy linda, porque tú eres muy guapa Y así de, no, o sea, a mí no me vas a poner ni siquiera un rasguño Ni me vas a poner ojeras, ni siquiera me vas a poner Que me levanto en la mañana con los pelos, todos, ¿no? Y creo que en la parte de un actor Cuando vienen estos retos es cuando dices Es una delicia No saben la delicia que es que le deformen a uno la cara para actuar No digo en la realidad Muchos respetos, porque esto es una realidad Desgraciadamente que se atacan a muchas mujeres en Colombia En mi país es muy común Entonces, pues lo digo con todo respeto Pero para un actor que pueda encarnar este tipo de retos Es una delicia Es una delicia Porque de verdad es Ahí sí lo prueban a uno de que está hecho ¿De dónde fue que estudió? A ver, a ver si estudió Y te digo, como público Porque vamos a quitarme momo a la mejor parte de comunicador Como público Es cuando agradeces y dices ¡Wow! O sea, dices Eso es querer salir de esa zona de confort Y decir Esto es lo que yo estudié Y esto es a lo que me dedico Sí, sí, es cierto Es cierto Y puedo decir que Que me costó un chingo Me costó Todo preparar El cuerpo también es diferente a mi cuerpo También la de vestuario Watson Mis respetos Porque era escoger algo que me tapara Con lo que no se viera Ni siquiera forma Un poco encogerla Bueno, no, sí fue un trabajo bastante arduo Las jornadas de trabajo No te quiero decir cómo eran Porque además nos ponían al límite Para poder sacar esas escenas Que vienen unas escenas totalmente fuertes Fue grabado de noche, madrugada Ya cansado Con este Aquí, aquí No puedo ni comer Ni tomar Ni Fue un reto bastante Pero Se le agradece Se le agradece HBO Se le agradece a Fernando A todos los que confiaron Y dijeron Bueno De pronto lo puede hacer Oye, también ¿Cómo te sientes? Pues Y siempre se los digo así Cuando Personas que entrevisto Que ya Por así como ahorita Que va la tercera temporada De otras series también Pues al fin y al cabo Son pioneros En la parte América Latina En hacer teleseries ¿No? Y que Simplemente Las grandes televisoras Están cambiando el formato O sea Están diciendo ¿Sabes qué? Por ahí vamos ¿Y qué sientes tú De ser Participe de De este inicio? Orgullo Orgullo y felicidad Porque estamos Haciendo un cambio Es la serie Más vista En América Latina Mexicana 100% Bueno Gracias por invitarme Somos unos cuantos Extranjeros Pero es Hechura Y hecho a mano Mexicano Y con un orgullo Muy grande Porque Wow Hacen las cosas Muy bien Y lo prueba la audiencia Lo prueba la audiencia La audiencia La audiencia quiere Ávila La trama Los personajes Todo Todo Entonces me siento Muy orgullosa De estar con ustedes De verdad Y es que la otra vez Estaba yendo Perdón También al productor Que él tampoco se imaginaba esto Porque le preguntaban esto Igual a lo que voy a decir ¿Cuántas temporadas hay más? Es que dice Es que yo no O sea El público es el que va diciendo Quiero más Quiero más Sí 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 Exactamente Yo espero Que quiera más Después de esta No te puedo decir Porque bueno El público A veces Dice Bueno ya no Ahora no Vamos con otra Pero por ahora Como se va comportando Pareciera que le gustó Y bueno Eso es una satisfacción Y palomita Al trabajo bien hecho De todos Y esperemos que sí Digo Hay series en En Estados Unidos Que cuántas temporadas O sea Años llevan Ah sí Sí Y esperemos que estas Yo creo que a como va Pues pinta para bien Pinta para bien Vamos bien Vamos bien Como vamos Vamos bien Dicen en mi país Oye Ahora vamos a hablar un poquito Ahora sí que de atrás Para adelante ¿No? En qué momento de tu vida Te das cuenta De que lo que te gusta O lo que te quieres Dedicar es el arte Yo siempre digo Que en la vida De cualquier persona Algo nos marca Llámese una experiencia Llámese Cuando eres cantante A lo mejor ves un concierto En tu vida Algo pasó Que tú dijiste Sí Sabí esto O me empezó a llamar La atención Para irme por este lado La televisión Yo no veía mucho teatro Pues cuando estaba chiquita Estoy hablando Cuando era chiquita Pues no No llevaba mucho teatro Yo soy de provincia Pero yo veía mucha televisión Y yo siempre decía Yo quiero estar allí Yo quiero hacer eso Me confundía tanto Que pensaba Que quería ser médica Porque veía hombres de blanco Y no Mi mamá es médica Pero no Bonita profesión Pero no Realmente lo que quiero Es ser actriz Siempre supe Desde chiquita En el colegio Hacía las obras Le di a Shakespeare Bueno Fue Sí Fue yo Yo El día del idioma Yo Pero es que es Don Quijote No importa Eramos un colegio de niñas No había hombres No importa Yo hago Don Quijote No importa Yo me recito tal Yo con tal de pararme En el escenario Yo hacía De todo Creo que eso fue muy fuerte Y por eso me pasaban de año Porque tampoco era que fuera muy buena Lo demás Oye tu familia Que decía ya cuando ya te veían Digo porque igual de chico Pues tú dices Ay pues me gusta Cantar Bailar Actuar Bla 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 Pero ya cuando te van viendo Que vas creciendo Y que dices No o sea Sí O sea Sí realmente quiere hacer esto ¿Qué te decía tu familia? Eh Que no Mi mamá Como lo clásico Bueno Y aparte ¿Qué vas a hacer? Bueno Sí Claro No pero sí es real Sí es real Esta es una profesión muy Eh Difícil Muy complicada Eh Hay que ganársela De verdad No es tan fácil No siempre hay trabajo Eh No siempre hay vacas gordas Entonces Mi mamá decía Y entonces Ah bueno Todo muy bien Está bien ¿Y de qué va a comer? O sea ¿Con qué va a comer? ¿Con qué va a vivir? ¿Con qué va? Y tenía Toda la absoluta razón Yo Sí Sí afortunadamente Le hice caso En un punto Entonces yo estudié Comunicación social también A la par de Arte dramático Entonces Taqué las dos carreras Eh Y una Era más por Por Ahora sí que Darle gusto a mi mamá Y decir Bueno Está bien No porque vaya Y tenga razón Y tenía razón Todas las mamás Siempre tienen razón Entonces Tenía razón Entonces Dije Donde tenga razón Y la regué Y no tenga con qué comer Después me va a decir Si ve Ahí se lo dije Si ve ¿Con qué iba a comer? No Entonces dije Bueno Entonces voy a estudiar otra cosa Y estudié comunicación Eh Lo agradezco también Porque viví de ella Mucho tiempo De hecho Desde que empecé a estudiar Eh Pagué mis cuentas con ella Fui presentadora Fui productora Eh Fui también Eh Arte Hice mucho arte Porque hice Pero en provincia No hay dramatizados No hay muchas cosas Para uno desarrollarse En ese campo Y cuando llegué a la capital Fui también productora Y presentadora Antes que actriz Ya después Sí, sí Porque tenía que asegurar Un sueldo Porque si no Entonces con qué me muevo Y después entonces Iba a los castings Me volaba Trabajaba en City TV Me le volaba al director Eh Para poder ir a los castings Y ya cuando salió El primer papel Un poco más interesante Que pudiera yo pagar Las cuentas Ahí sí Me alejé un poco De la comunicación ¿Cómo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!